hoy día 24 de noviembre estamos acá en la empresa agropecuaria forestal realizar realizando la cosecha de papas que es la variedad peruanita acá estamos con don hermano buenas tardes cuéntanos cómo va la producción de papas a pesar del tiempo que no nos ha prestado estamos contentos está saliendo algo sí digo que está seleccionando está seleccionando primera no sí, estamos primero porque es primera y están los socios por lo tanto está un poco limpio de hacer la papas sí, está bonito piensa que no ha llovido sí, piensa que no llovido y entonces acá vemos los socios la papa señorita, buenas tardes qué está agotando todo, qué es la semilla no, está seleccionando la semilla acá vemos acá los ojos por abajo acá vemos la peruanita ya, mi esposa no, we need a una no, 하 Huntington gracias y y y y y y y y y